Primero, pues, la tristeza de que haya partido nuestra compañera Ifigenia, una mujer excepcional. Ayer, platicando con sus hijas, ella fue sufragista. O sea, ella luchó por el voto de las mexicanas. Ella fallece a los 94 años. Entonces, ella participó para que las mujeres pudiéramos votar. Y pues ver la primera mujer presidenta para ella fue algo muy importante. Comento porque realmente es, no sé ni cómo calificar. Esta, la verdad, no tengo palabra, pero es deleznable. Esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento. Tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema. Entonces, Ifigenia estaba delicada de salud. Me lo informaron en su momento y yo, pues, obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera, pues no queríamos exponerla. Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el primero de octubre. Entonces, fue una decisión de ella de asistir. Ayer estuve con la familia. Ya no participaría hoy. Creo que es en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya no participaría ahí. Ayer estuve con la familia, pues, los conocemos y, pues, siempre nuestro pensamiento con ella y hasta siempre, porque es una mujer ejemplo para muchas mujeres mexicanas o para todas las mujeres mexicanas. Y este odio que hay, que se manifiesta en las redes, pues, tradúzcanlo en amor. Dejen los odios ya a un lado. Dejen los odios ya a un lado.